Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sopa ya jamás lo harán No, no, no esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo, los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sopa ya jamás lo harán ¿Dónde iré? ¿Con quién iré? Yo no lo sé Yo sí te amé ¿Quién sabes tú? Te extrañaré Olvidaré Lo que pasó Entre tú y yo Un sueño fue Que lindo fue Se lo llevó Se lo llevó No esperes que mañana vuelva Porque no lo haré Tus besos los llevó Conmigo los olvidaré Las tardes que pasamos juntos Ya no volverán Ya no volverán El amor que nos daba Sofa Ya jamás lo harán No, no, no Es bien que mañana vuelva Porque no lo haré Tus besos los llevó Conmigo los olvidaré Las tardes que pasamos juntos Ya no volverán Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el agua que nos daba Sofa ya jamás lo harán Se lo llevó a la luz Se lo llevó a la luz ¡Suscríbete!